El equipo No la asignó desde que llegó al equipo, sabemos la situación que estamos pasando, tuvimos un partido de esta semana que no fue de nuestro lado, pero bueno ahora mirar la página y pensar en Olmedo que es un partido muy doble que necesitaba recibir el rebamo. El equipo entre todos nos preparamos bien en la semana, hubo cosas que sucedió en el partido, pero bueno mérito de MLE, nosotros salimos a promover nuestros juegos, no se dio nuestro equipo. No es lo que creíamos que se dé, pero ha sido el fútbol, tiene tres resultados, se gana, se pierde ese empate, ahora mentalizar nuestra semana y en el partido de Venezuela se va de rebamo. Nosotros no bajamos los brazos, somos una familia, estamos unidos todos, seguro que sabemos lo que estamos jugando, pero son finales cada partido que nos toca y para eso trabajamos de día a día. El equipo que también terminó la primera etapa ahí arriba peleando en los primeros ocho puestos, se llama que es un rival complicado de local. Nosotros vamos a trabajar en esta semana pensando que vamos a ir hacia un partido para traer un resultado positivo. Sí, yo creo que sí, no sé, en eso no le puedo decir, tendrá que preguntárselo a él, pero sea de la dimensión, el partido que vaya a necesitar, según el rival, nosotros como profesionales queremos adaptarnos y rápidamente para tratar, como vuelvo a decir, de sacar un resultado. Gracias. Gracias.